¿Qué pasará esta tarde? ¿Cómo estará el clima en Núñez? Bueno, vamos rápidamente a la cancha de River allí, trabajando en las inmediaciones del Estadio Juan Carlos Fernández. Juan. ¿Cómo te va, Pablo? Patricia, bueno, la expectativa es bárbara, pero no se crean que tiene que ver en este preciso momento con River, sino con la presentación futura, por cierto, en 2012, entre el 7 y el 9 de marzo, de Roger Waters, aquí el ex bajista de Pink Floyd, que va a estar tocando para deleitar a su público. Este no es el público de River, es el que está sacando entradas y tiene tiempo hasta las 2 de la tarde. Seguramente de esta presentación va a estar hablando mi colega y amiga, Gabriela Radice, dándonos los pasos que va a dar Roger Waters antes de llegar hasta aquí a la Argentina para presentarse en el Estadio Monumental, como te decía, en los primeros días de allí del mes de marzo. Lo cierto es que River vive con la expectativa, pero de todos modos falta mucho tiempo, aproximadamente 5 horas para el comienzo del partido, desde las 4 de la tarde va a estar habilitado el Estadio Monumental para el ingreso del público, con una noticia realmente importante y esperada por los hinchas de River, que la tribuna popular Sibori va a poder ser utilizada por los hinchas. Con lo cual, con su carnet de socio, como es habitual, con ese canje que se vino dando desde las últimas horas, el hincha podrá ingresar también a la Sibori. Vale aclararlo porque el hincha de River, que está en su casa y todavía no sabía de la noticia, solo carnet mediante va a poder acceder y ocupar esa tribuna popular que, por otra parte, es la que habitualmente llena a la gente de River. Juan Carlos, ¿qué se sabe del equipo? ¿Hay una baja en el arquero, por lo menos? Exactamente, va a dar la posibilidad de que debute una lesión, lamentablemente, de Vega, que venía perfilándose para la titularidad en River, para este compromiso que marcará el debut en la B Nacional ante Chacarita Juniors. El juvenil Chichisola, bueno, ya tiene su experiencia en Primera División, recordamos los episodios que después derivaron en que Juan Pablo Carrizo vuelva a ser el arquero de River en el equipo que, lamentablemente, para todos los hinchas terminó perdiendo la categoría. Chichisola será titular y hay algunos cambios que después te voy a estar contando respecto a River. Gracias, Juan Carlos Fernández.